Muy bien, muy bien, pues ahorita vamos a preparar las tostadas de aguacate Prepárame una, Kimi ¿Baby? ¿Está rico, amor? Muy bien, empezamos las tostadas de aguacate Que Kimi, el repado Está rico Y la tostada de pollo, pues ahorita ya pusimos la olla Ya en el juego Ahí está, ya pusimos la carne Vamos a esperar a que se coche Y luego vamos a preparar la tostada de carne Limpiar su boca, dice Muy bien, pues ya casi se cozo la carne Ya empezó a hervir bien Muy bien, así que hoy recibimos una gran bendición de nuestro creador Bien, pero que aguacero Ya pasó Miren Que frío Ya pasó la lluvia Hace rato Hace rato sí estaba lloviendo mucho Qué bendición El día de hoy, pues recibimos Un aguacero por acá en San Rafael Chichok Miren, pues por acá Este Kimi tiene el oro Hola 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 Hola, hola ¿Qué tal? Hola Todavía no pueden hablar Hola 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 Como que sí me escucha Hola Hola, hola Aquí está el otro que está comiendo Hola 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 Muy bien, pues ya se coció la carne Ahí está Kimberly Está preparando la carne Miren Tienes que me echas la onda Pues obviamente, ¿no? No sé Ahí es con esa carne, miren Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Miren Ahí está la carne Carne molida Content Bajo Te Muy bien, ya casi vamos a terminar Aquí está la carne ¿Te falta mucho Kimberly? Muy bien, ya casi es a Kimberly Ya tengo hambre Ya Muy bien, pues aquí ya estamos preparando el pollo Vamos a preparar con mayonesa Y también sin mayonesa Ahorita solo vamos a preparar No le gusta el picante ¿No te gusta el picante? Ya, ahí está Prepara Miren pues así nos salió la tostada Quiero ver Gracias La cuchara quiere, dice Muy bien, miren Tostada De pollo Prepara uno ¿Cuál es esta? Mmm, salió riquísimo Y tenemos así sin mayonesa Mmm, también está riquísimo Hola, bueno, la nena Ella quiere sin mayonesa Ahí sí A ver, sabatá ¿Quieres un plato? Muy bien, amigos Esto fue todo por el día de hoy Así que saluditos para todos Nos vemos hasta el próximo video Muchas bendiciones Y ya está más bien Y ya está más bien Miren Miren